Tarde y cansado Y hacen al sol Rejos bastados Hijos de la traición Tarde para hacer Remolinos y hacer Llover con tambores Es cosa de indios Tarde para esperar El juicio final Tarde para estar Tarde y horitos Se ha firmado la paz Cara pintada Duerme ya ¿A quién hará temblar Cuando se le oiga roncar? Estás Tarde y cansado Tarde y cansado La pena del sol Rejos bastados Hijos de la traición Tarde la traición Tarde y cansado Tarde y cansado COfficient de mur VI Tarde y cansado ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh!